La verdad, la que es que ha... Hola, yo soy Viviana Corrales, rubi en Amor y Custodia. Y bueno, pues yo sé que nos duele mucho todas estas cosas que pasan, que desafortunadamente hay que vivirlas y es parte de la realidad. Pero quiero compartir con ustedes una lectura muy bonita del Padre Lineros, que siempre hago diariamente, El Mar Está Vivo. Entonces quiero leerles esto, que es una voz de aliento también. Aunque tenga problemas en este día, sabré que no me has dejado solo nunca Y que siempre me fortaleces en tu amor Aunque tenga momentos de soledad y de soledad Sabré que tu luz es la compañía y la fuerza de mi corazón Porque fuiste tú quien me eligió para darme una tierra que emana leche y miel Por eso no tendré miedo del camino difícil Porque mi meta es la vida abundante Mi ánimo es tu promesa Mi esperanza está soportada en ti Por eso no voy a dejarme ganar por las adversidades Me declaro victoria Pronuncio sobre este día una palabra de poder Una palabra que viene de ti Y que me hace una bendición Que soy muy bendecido Y que a pesar de las adversidades Al final sonreiré dentro de ti Porque me llamaste Porque eres tú la roca que me sostiene Me llevas hacia adelante Bueno, quiero compartir con ustedes esto De verdad tengan mucha fortaleza Que Dios nunca los va a dejar solos Son momentos difíciles Pero algún día estaremos todos felices Yo sé Nunca pierdan su fe y la esperanza Dios los bendiga Que Dios les da Nos vemos Gracias.